¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta con Kai Star Rail, y ahora sí gente, vamos a continuar con la historia principal, vamos a despedirnos de Bellobog y a visitar un nuevo planeta. Así que vamos allá, porque había que continuar por aquí. Y bueno, que sepáis, vamos a continuar la historia hasta terminar con la que hay en la primera versión del juego, que es la que seguimos ahora. Todo y que esto lo estaréis viendo cuando ya esté la siguiente. Como ya he dicho un montón de veces, no estoy en junio y julio, estoy grabando pensando en que haya vídeos para ese tiempo. Obviamente, una versión que sale, cuando yo ya no estoy, no me ha dado tiempo a grabarla, ¿sabéis? No sé todavía si grabaré algo mientras estoy fuera, la idea es que no, la verdad. Como mucho algún evento de estos de tiempo limitado, o si me tropiezo en algún momento con la historia, por lo que sea. ¿Sabéis que algunos tienen auto-trigger? Pero bueno, que de momento ya os digo, todo lo que son misiones de acompañantes de esta versión y tal, quiero tenerlas todas. Así que a ver si me da tiempo, porque me queda unas semanas casa. No hay una espada que no haya terminado, si vuelves a volver a la carretera, la tristeza no se pierde, ¿sabéis? ¿Es una persona que ha visto la casa de Tanko? ¿Es una persona que ha visto la casa de Tanko? ¿Y eso? ¿Puedo...? ¿Puedo decir que es necesario? ¡No! Pero en este momento, la que se puede hacer es una cadena de dinero... ¡Sigue! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero... Tanko, creo que tiene que ser muy importante para los que vivan con tu tiempo. Ah, así que... La última vez con los primeros ejércitos... Y también... Hay que preguntarles sobre las situaciones de la actualidad, ¿no? Hay cosas que me gustaría preguntar sobre todo esto, ¿verdad? Cuando ustedes no estuvieron, hemos terminado el resultado de los resultados de Belto y Belto. Si ustedes pensan que hay una pregunta, vamos a hablar con nosotros. ¡Hola! Así que hay una carretera tan larga. ¡Himeko y Yo-hojuchan también están en la calle! ¿Dónde están? ¿Dónde está el primer lugar? ¡Ah, estoy muy divertido! ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Pues va a ser que no. ¡Sanfoo! Me encanta porque supongo que con cada mundo que visitemos irá actualizando el mural con las diferentes imágenes de lo que nos ha ido pasando. Oye, si interactúo con esto, ¿puedo ver igual algo? Las fotos de esta pared brillan y parpadean, llenas de recuerdos de tus aventuras. ¿Sabéis lo que molaría? Que aquí pudiéramos ver las cinemáticas. No sé, yo le dejo caer a mi Hoyo. A Hoyoverse. ¿Qué tal si hacéis como Honka Impact? ¿Que todo esto se puede ver en una galería? Es que en realidad no pierden nada. Voy a hablar con el Señor Yang primero. No vaya a ser que pierda... Está muy ensimismado y pasa de mí. ¿Qué tal si hacéis como Honka Impact? Quiero hablar sobre la batalla con Cocolia. Sobre la vía de la conservación. ¿Cómo es? ¿Cómo se puede ver con Cenó? Quiero hablar con la mujer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo va la expresión? ¿Cómo va la expresión? Gracias. Bueno. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias. a algún lado, pensad en vuestros seres queridos que a lo mejor les gusta algún recuerdo. ¿Cuál es el próximo destino? Tengo que conseguir jugo para Marzo. No me digas, para cada vez que hay el salto, ¿os acordáis que a Marzo le encanta hacer un poco sus tonterías? Eh, yo recuerdo que cuando partimos hacia Yarilo 6, tú estabas enfadadísimo por lo que hace Marzo. Pero en realidad, parece que también te has acostumbrado y te parece hasta gracioso. Gracias, señor presidente. ¿A qué hora sale el expreso? Ahora, ya. ¿Mola? Cuando se despegue de nuevo, se despegue de aquí. Hay que entrar en un espacio安定ado. Bueno, ya veremos si más estable o no. Bajo el tesoro abrazador de la mañana. Gracia silenciosa. ¡Completado! ¿Será una de ellas la música de Cocolia? ¿La de combate contra el jefe? Tengo que verlo. Una invitación inesperada, nueva misión. Rampa de no retorno e incendio. Se oye algo muy bajito, pero muy, muy bajito. Ostras, ¿por qué se oye tan baja esta música? Esta es la música de cuando conseguí el poder de la vía de la conservación, creo, ¿eh? Para crear algo nuevo hay que destruir lo viejo. Me encanta la opción esta de poder escuchar las músicas de esta manera, ¿eh? Pero ¿sabéis qué sería todavía más guay? Sí. Correcto, es esa música. Recordad que se ha batido tan limpica. Nada, pero yo lo oigo más alto porque me he subido el volumen. ¿Y trampa de no retorno? Su poder está conmigo. Ustedes no son más que una lucha agonizante antes del colapso del viejo mundo. Esta. Lucha con Cocolia también. Pero nada, lo voy a quitar ya porque... Estaba a tope. Efectivamente, vosotros no creo que lleguéis a oírlo. Seréis muy bajito para vosotros. Y no voy a estar tocando de no BS el volumen porque sería esto después la locura. ¿Qué te pasa? ¡Controla tus expresiones! ¡Para, para, para! ¡Mira lo que has hecho! ¡Hay pisadas por todas partes! ¡Acabo de limpiar el suelo! ¿Puedo volver? ¿Puedes volver a limpiar? Ah, pero por favor. Lo siento, no quería ensuciar el suelo. Bueno, de acuerdo. En cualquier caso, no seré cruel contigo. Digas lo que digas, has ensuciado el suelo. Antes de que vinieras, el suelo estaba brillante como un espejo, pero ahora... ¡Uf! Solo tienes que echar un vistazo y comprobarlo. ¡Ay, Dios! Suelo reflectante. Pero, pero... ¡Está reflectante! ¡Me veo mi... ¿Veis cómo estoy reflejado? El suelo está impecable. Bajo la iluminación de los focos, no se aprecia ninguna mota de polvo en el aire. Pegas los ojos al suelo, intentando encontrar una pisada. Miras en un ángulo de 45 grados, y por fin te das cuenta. Hay un dañazo de la longitud de otro pulgar. Pero, obviamente, no es lo que llamarías una pisada. Eso estaba ahí antes, no nos ha ido. Brillante como un espejo, sin una sola mancha. A ver, lo que quería comprobar. ¡Estela! Mi nivel de traza camino. ¿Hemos subido algún nivel últimamente? ¡Sep! ¡Ya lo creo que hemos subido de nivel! Da gusto cuando subís así de rápido, ¿verdad? Y todos sabemos lo que va a pasar en breves. ¡Que nos estancaremos muy fuerte! Una invitación inesperada, se llama la misión actual. Periplo por el paraíso de los inmortales. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿A qué mundo quiere ir? ¿Eh? Ya es mala suerte. ¿Qué? De verdad... Con sus pesadillas... ¿Qué? 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 Dan Heng? Sí que es un tipo misterioso. ¿Qué? 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 De hecho, ¿Qué? 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 ¡Gracias a todos! ¡Eheh! ¡Es lo que es por nosotros! ¡Suscríbete al siguiente sitio! ¡Muchas gracias a todos los que buscamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, buen momento! ¡Suscríbete al canal! 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 Saludo ¡Susa! ¡Suscríbete al canal! Si tú se ubieras y se ha llegado hasta el final de la estelarón y se ha llegado a la distancia de la distancia de los dos años. Y además, antes de la distancia de la sistema, se ha llegado a un estelarón de la distancia de la distancia de los dos años. ¡Ostras! Espera, 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 espera. ¿Transportaban un estelarón a todo esto? Si hay un estelarón en el Wofu, ¿lo pueden echar fuera al espacio o se mueve con el...? Hay muchas cosas en las que todavía tengo dudas, ¿sabéis? ¡Ya! ¡Seguro bien esperado! No sé, no sé. Lo que entendiste, tenía que hacerle la responsabilidad de un rey para un rey para un rey para el género. A mi compañero, Jin, me llevó a un rey para Don Henge, me llevó a un rey para que se hagan la culpa de un rey para que se hagan la preocupación. ¿Tienes que te preocupes? ¿Quién te va a confundir eso? Si, 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 si... Yo veo también una clara relación. A ver, debemos sellar ese Stellarone. Hay que sellarlo. ¡Pero sabemos hacerlo! No. No puedes ver el futuro, salvo que lo hayas preparado. Es tu compañero reconocido y los seres humanos. No puede ser que no se vea esta desesperación. O sea, a tu compañero... He dicho que era el Jhin. ¿Eso no puede ser de la muerte de él? En cuanto a eso, no puede ser enseñado. El piso está aquí. ¿Cómo lo hará? Es que esto no hay que verlo como un favor a Kafka. Simplemente seguimos nuestro camino. Blade nos tiene que dar igual. ¿Qué piensas, señor Yang? ¡Ojito! Entonces debe haber a uno de esos personajes superpoderosos con la bendición de León y todo su poder en la alianza, ¿no? Por eso se las toma como un peligro, pese a ser una facción pequeña. Y, por supuesto, hay una amenaza mayor. Está todo preparado. Quieren que yo esté ahí, para ser más concretos. Me gusta mucho la idea. ¡Ostras, han aparecido más opciones! Yo iba por la segunda opción que había antes, pero hay más. También me gustaría conocer su opinión. Vale, esto es lo mismo que nos ha dicho antes. Quiero saber más sobre la alianza Shenzhou. ¡Ostras! ¡Una guerra total! ¡Ostras! Eso, pese a que no sea un eón muy poderoso, hace que marque la diferencia porque otros eones pasan de los mortales infinito. Podemos tener el ejemplo de la conservación en Belobog. Le siguen a muerte, pero no hizo nada por salvarles. Estaba dispuesto a dejarlos morir. ¿Lo estás pintando de una forma? Más no vale llevarnos bien con esta gente. ¿Puedes decirme cuál era nuestro destino original? ¡Es verdad! Prefiero visitar el Uofu, ¿la verdad? Más que una colonia penal. ¿Y el estelarón? No le quitaré más tiempo. Creo que debemos ir, aunque creamos que ellos se pueden ocupar. Si se bloquean estas vías, yo al menos creo que es un error. No podríamos volver a Velo, por ejemplo, o dar marcha atrás en nuestro camino, por lo que sea. A ver, yo creo que porque necesitan ayuda. Y lo dicho, no tenemos por qué salvar a Blade de ninguna forma. Nosotros vamos a por el estelarón. Blade nos tiene que dar igual. Ni falta que hacía. Parecía que lo hacía a propósito. ¡Ostras! Y es porque ahora mismo no tengo nada preparado, pero debería apuntarme estas cosas de cara al futuro, ¿sabéis? Porque después pasa como en Genshin, tienes un lore inmenso y dices, Dios, si habéis apuntado todo lo que fui aprendiendo... Tampoco es que me dé miedo. Estoy seguro de que Dan Heng viene de allí. Vale, gente. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, cuando estamos en misiones de historia, hay muchísima conversación, muchísimas cosas que analizar aquí. En cualquier caso, en el siguiente episodio, yo creo que no tardaremos demasiado en llegar hasta... ¿Hasta el Luofu? ¿Se llamaba así el Nanabe? Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Probablemente Dan Heng no esté muy deseoso de ir, pero tenemos que ir. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!